Yo tomo vino, yo tomo ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, misera a mí me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, misera a mí me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Y seguimos bailando, con el estilo y el sabor ¡Ay, ay, 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 compadre! La diferencia musical de Pony Hernández ¡Seguro que sí! Pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino, y bailo charangas, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, bailo charangas, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el pachangón ¡Eso! Que bonito suena, compadre, que bonito suena esta noche La pura alegría y el sabor ¡Cumbia! ¡Cumbia! La diferencia musical Tony Hernández ¡Llévatela, suami! ¡No hay nada más! ¡No hay nada más! Parece que eso lo conozco ¡Ajá! ¡Qué bueno! Como dicen muchachos, dicen ¡Vename las manos arriba, mi gente, esta noche! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cumbia! La diferencia musical Tony Hernández, sí señor ¡Gira, gira, gira, gira! Bueno, más favoritas las mujeres ¡Ajá! ¡Y compadre! ¡A todas las chicas solteritas, les saludamos en esta noche! Desde los estudios Digital AGM Platón Sánchez, Veracruz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, qué bello, gracias, mi gente, esta noche! ¡Muchísimas gracias por los aplausos! A toda la banda que nos sigue acompañando A las chicas, a los muchachos A toda la gente que está trayendo su reportito con todo gusto Y mandamos un saludo especial a toda la gente Allá en el Estado de México, compadre Un saludo especial a toda la raza en el Estado de México ¡Saluditos, compadrito! ¡Venga! Bueno, pues aquí también se están reportando a los amigos de Tepehuacán de Guerrero Hidalgo Allá para el señor Timoteo y familia Para Edgar y familia Hasta Matitla, Tepehuacán de Guerrero Hidalgo También los saludos allá para la familia Hernández Hasta el Pemuche Huejutla Hidalgo Allá para la señora Mari y su pequeña Regina Con mucho gusto, les saludamos en esta super noche Y hasta vámonos con más de la música, compadrito Para que la sigan pasando súper bien Uno de los temas que están solicitados se llama ¡Amor de Noviembre!